Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sophie Tarot. El día de hoy vamos a hacer una lectura para preguntar sobre la contingencia. Vamos a preguntar por la realeza, por la monarquía inglesa. Vamos a ver si es que la reina Isabel II realmente desencarnó de este plano. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, pueden que digan que sí o que no, que no trascendió a otro plano. Si simplemente fue una fachada, vamos a preguntar por el rey Carlos III. Vamos a preguntar por su salud, si el trono realmente era para William y se lo robaron. O siempre estuvo destinado a que sea el rey Carlos, el sucesor. Vamos a preguntar si es que fue una decisión de última hora o realmente fue algo que estaba planificado de esa forma. Así que vamos a empezar viendo las energías de cada personaje. Vamos a ver cuál es la energía. Vamos a sacar una carta para ver la energía de la reina Isabel II. Vamos a sacar dos para ella, para el rey Carlos III, para William. Vamos a preguntar por ellos tres, por el momento. Bien, en la base de la baraja tenemos la carta de la justicia, que habla de la energía que está primando, como energía base, litigios de orden judicial, temas legales que se están resolviendo, cosas que se están haciendo por justicia, por destino, porque estuvo premeditado, porque estuvo premeditado que así fuera, porque una mujer puso las cosas en la balanza y tomó la decisión. Una mujer que pareciera que no estuviera, que se hubiera ido, pero realmente está viendo todo desde otro lugar, desde otro plano, desde otro sitio, sigue controlando la situación. Vamos a ver. Bien, las cartas hablan de lo mismo, de que esta persona tiene toda la vitalidad del mundo todavía, no es una persona que haya tenido alguna enfermedad, algún contratiempo, simplemente se retiró para ver las cosas desde otra perspectiva. Voy a alejar un poco, ahí está, ahí sí pueden ver. La carta del sol me habla de alguien que goza de buena salud, de vitalidad, que incluso puede estar en un retiro vacacional, se podría pensar así, o que se encuentra en un lugar bastante paradisiaco y tenemos aquí la carta del ermitaño, que habla de alguien que habla de alguien que se retira para ver las cosas desde lejos, desde una mayor perspectiva. No habla, sí, en algunos casos sí puede hablar de desencarnar, pero en otras también puede hablar simplemente de hacer un viaje, un viaje físico o alejarse de la situación, el foco de la tensión. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas, el rey Carlos III, la carta al colgado. Bien, no está cómodo con esta situación, siente que no tiene escapatoria, que tampoco podía oponerse a esa decisión, esa se siente estancada, se siente sin energía para llevar la tarea, el enorme peso que le ha recaído. Era algo que realmente no deseaba hacer, realizar, es algo que simplemente le llegó y está tratando de sacar adelante la situación sin mucha alegría, sin mucho gozo. Y la carta de William, tiene una carta bastante positiva, habla de que independiente de la decisión que se tomó respecto al trono, él siente el apoyo de la gente, el apoyo, el cariño, el respaldo del pueblo inglés, eso también le ha dado bastante, bastante alegría, el sentirse reconocido mundialmente. Sabe que en el fondo ese puesto fue usurpado, simplemente era algo... burocrático, que tenía que seguir esa línea, ese orden por su linaje, pero que el trono le pertenece a él, de todas formas está con buena energía, está con una energía como de optimismo, esa era la palabra, respecto a lo que viene, y sabe que en algún momento más antes que más temprano que tarde, el trono va a caer en su poder. Bien. Vamos a ver entonces qué nos dice el tarot y vamos a ir haciendo las preguntas. Vamos a preguntar por el trono, si es que se lo robaron al príncipe William, si ese trono realmente iba a ser para él. O quizás fue... Hay personas que dicen que la reina se molestó mucho cuando su hermano Harry quiso desentirse, separarse de la realeza, dejar sus títulos nobiliarios, y en desquite, por esa decisión de Harry, le quitaron el trono a William, porque Harry era el nieto regalón de la reina, así que vamos a ver si eso tuvo algo que ver. Vamos a ver. Bien, vamos a preguntar si el trono le pertenecía a William, si se lo iban a dar a él. Y si la decisión pasó, fue porque Harry se alejó de la realeza y la reina se molestó bastante, o fue por otra razón. Bien, las cartas dicen que sí que fue una decisión abrupta, tenemos la carta de la torre invertida, aquí pueden ver que fue una situación de un momento a otro, que no se lo esperaban. Fue, en este caso, una mujer la que tomó la decisión, la papisa, una persona que fue muy hermética con la decisión, no se lo contó a nadie hasta el final, casi hasta que ella se fue. Y prácticamente se enteraron por el testamento de la decisión que ella había tomado. Fue una decisión que se tomó muy a puerta cerrada. Me aparece la carta del diablo también que me habla de... De que hubo fuerzas en... O puede ser el gobierno detrás del gobierno quien tomó esta decisión, fue una decisión injusta, no tomada en función de lo que el bienestar del pueblo, lo que el pueblo quería, ni la gente. Sino que fue hecha justamente para desestabilizar, en todo sentido, desestabilizar emocionalmente incluso a la gente, a la misma familia real. Hubo un hombre que se opuso tajantemente a que esta situación ocurriera. Porque aquí vemos a William como caballero de bastos, muy empoderado, seguro de que iba a ser coronado. Pero aquí hubo un hombre que se opuso tajantemente. Porque iba en contra de los intereses del... De los mandamases, por así decirlo. De la gente del cabal, vamos a llamarlo de esa forma. Y ahí vemos aquí también que hay una mujer que trata directamente con estas entidades. Y que acuerda tomar esa decisión aunque haya sido abrupto para la opinión del resto. Si tuvo que ver con la decisión de Harry de alejarse de la monarquía. En parte sí, porque aquí vemos el 10 de pentáculos que habla de la familia. El tema familiar aquí pesó bastante. Puso en... Primero se... Desestabilizó a la familia en términos emocionales. El 4 de copas es la carta del despecho, del sentirse rechazado. Aquí hubo una figura femenina que se sintió muy rechazada. De algo que se ofrecía con mucho... Con mucho ímpetu fue completamente rechazado. ¿El qué? El vínculo familiar, el poder... El estatus quo, el poder monetario. Fue rechazado, se le dio la espalda. Y eso hizo que... Me vuelve a aparecer un hombre. Que un hombre se molestó bastante. No veo aquí que haya sido la reina. Siento que en este caso la reina fue una... Figura más conciliadora. En esta... En esta... En el... Como en el enojo de esta figura masculina. Y aquí seguimos viendo esta figura masculina. Que da esa opinión a través de las sombras. Para que esta mujer tome la decisión correspondiente. Ahora este hombre puede ser de la familia real. Puede que no, no lo sabemos. Y en la parte de abajo vemos que sí, que fue... Me aparece aquí esta figura masculina. Tomando la decisión. Dando... La espalda, en este caso... A los sentimientos, a las emociones, al dolor de la familia. El dolor que pudo haber generado esto a nivel familiar. Vamos a seguir con la segunda pregunta. Y es que... Vamos a preguntar si es que la reina realmente desencarnó, realmente murió o se encuentra en otro plano. Vamos a ver si las cartas nos muestran... Si desencarnó o no. Depende de la combinación de las cartas. Si es que... Significan eso o no. Así que vamos a ver... Que nos dicen las cartas. ¿Qué nos dicen las cartas? Bien, vamos a preguntar si la reina realmente desencarnó. Si realmente murió o qué ocurrió con ella. Bien, no me aparece ninguna carta que hable de muerte. La carta de muerte física. Bueno, aquí ustedes ven las cartas claramente. Tenemos la carta del carro que habla de un viaje. Pero no la vemos al lado de cartas que hablen de muerte, de trascender, de enfermedad. Inclusive tenemos el cinco de espadas. Que habla de algo que fue planificado. Tenemos el las de bastos que habla de nuevos inicios. Nuevas oportunidades, comenzar de nuevo. Comenzar desde cero. Incluso de rejuvenecer, pero no de enfermedad en sí. Aquí tenemos la carta del ocho de copas. El ocho de copas sí habla de algo que genera mucha pena a nivel emocional. Que este viaje generó mucha melancolía. Mucha tristeza. Tenemos la carta de la rueda de la fortuna. Que habla de cambios drásticos. Seis de copas. El nueve de copas. El nueve de espadas. Que habla de una crisis interna. A veces de enfermedad. Pero vemos que esta mujer ante esta situación de crisis. O de hartazgo. De ya no poder más sobre una situación. Se repliega sobre sí misma. Simplemente se aísla. Toma una actitud de aislamiento. Tenemos la carta de la luna. Tenemos un hombre aquí que ayuda en este proceso. Habla esta carta de otros planos, otros lugares. Tenemos la carta del dos de pentáculos. La familia. Aquí vemos que una mujer le da la espalda a la familia. Pero que esta mujer sigue. Sigue con el poder. Sigue con la situación bajo control. Hay una mujer que quizás está esperando. Volver a esta misma familia. De otra forma. Pero vemos que hay una mujer que sigue estando como vital. Que sigue estando joven. Que pareciera que no está. Porque esta gente no la ve. Pero sigue igual con la misma losanía. La misma juventud. No veo cartas más de. De que haya desencarnado. De cartas que hablen de enfermedad. Simplemente habla de. De una situación ya al límite. Que ya no se podía sostener. Hay una pena por un viaje. Y esta mujer que se aísla. Pasa en un proceso de introspección. De alejamiento. De ciertas cosas. Dándole la espalda a la familia. Eso es lo que dicen las cartas. Ustedes vieron que barajé. Así que vamos a ver. Qué va a pasar con Carlos III. Cómo va a estar su salud. Pero también quiero preguntar. Si. Se manipuló de alguna forma. La opinión de la gente. Para que. Volvieran a querer a este personaje. A Carlos III. Porque. Sabemos que es una figura. Que realmente generó mucho daño. En este caso. A Lady D. A Diana Spencer. La mamá del príncipe William y Harry. Y de alguna forma. Como que esa imagen se lavó completamente. Ahora es una figura muy querida. Muy respetada. Por su trabajo medioambiental. En Inglaterra. Y veía muchas entrevistas. A los ciudadanos de a pie. De la calle. Y realmente todos tenían. Un profundo respeto. A precio y admiración. Por la figura del príncipe Carlos. Y pareciera que el. Lo aburrido. Con la princesa. Con Lady D. No fue culpa de. De la realeza. Ya simplemente se olvidó. Es como que. Me impresiona la capacidad. Que tienen de controlar. La opinión de la gente. A su antojo. Bien. Vamos a ver. Si. La opinión de la gente. De alguna. Hubo otra forma. Fue manipulada. Tenemos. Dos. Dos afirmaciones. Pero rotundas aquí. Tenemos aquí. La reina de. La reina de oros. Una mujer. Que controla todo. A favor suyo. La mujer. En el poder. En el trono. Y la pregunta. Fue clara. Si la opinión de la gente. Fue manipulada. Tenemos dos haces. Que los haces. Siempre son una afirmación. Sí. La carta. El ocho. De bastos. Invertida. También habla de. De. De noticias. De enterarse. De los medios. De comunicación. En este caso. De cómo. Cómo se manipulan. Aquí vemos a esta mujer. Como. Llevando el mensaje. Que. Se le. Se le asigna. Aquí vemos la carta. Del tres de bastos. Que se parece mucho. A la carta del mago. Que habla de. De la capacidad. Que tienen. De manipular. La situación. A su antojo. Bueno. Aquí tenemos. Prácticamente. Todos. Tres haces. Que ya nos hablan. De una afirmación. Rotunda. Se manipuló. La opinión. De la gente. Se usaron. Todos los recursos. A su haber. Tenemos aquí. La carta. Del tres de. De. De espadas. Que habla. De un corazón. Roto. De una mujer. Que fue. Traicionada. Engañada. Pero. La capacidad. De el conquistador. La carta. Al carro. Habla. De una persona. Que viene con ímpetu. A conquistarlo todo. Inseminador. Que. Teniendo aquí. Dos escenarios. Dos posibilidades. Manejan. Aquella versión. Que les. Que les es conveniente. Tenemos el cinco. De espadas. Que habla. De que hay mucha gente. Que. Quedó. Resentida. Por esa. Jugada. De la realeza. Tenemos aquí. La carta. De la justicia. Que habla. De una mujer. Y la carta. De el tres de. De. De pentáculos. Que habla. De un interés económico. En la decisión. De manipular. Esta situación. Que era conveniente. Para ellos. Para mantener. Su estatus quo. Para mantener la situación. De sus privilegios. En regla. Se. Se manipuló. Todo. A su favor. Y tenemos aquí. También. Una mujer. Que es. Inflexible. Intransigente. Respecto. A lo que tiene que hacer. Para que esa situación. Se mantenga. De esa forma. Bien. Vamos a preguntar. Como. Ahora sí. Por el príncipe Carlos. Si es que. Cómo va a seguir su salud. Y hasta cuándo. Va a estar. Gobernando. Lo más. 1, 2 y 2. O. 5. 2. 3. 3. 6. 2. Bien, vamos a preguntar cómo va a estar la salud del príncipe Carlos de aquí a un año, de aquí a tres años, y cuánto tiempo va a reinar, bien, bien, de aquí a tres años tenemos la carta de la estrella invertida, que habla de algo que se trata de mantener, de sostener, pero que no tiene el sustento necesario, va a ser algo muy laborioso, muy trabajoso, va a lograr salir airioso al final de este año, yo creo que él se va a mantener con buena salud y firme de aquí ocho meses a un año, él se mantiene de alguna u otra forma, con ayudas incluso de tecnológica, de médicos, las enfermedades que él pueda tener, que puedan ser incluso más de índole mental, se van a mantener a raya, lo van a mantener como fuerte en lo posible, para mantener contenta la opinión de la gente. De aquí a tres años, vemos que ya de aquí a tres años ya hay otra figura, el rey que originalmente debía reinar va a ser el que se va a posicionar de aquí a un año y medio, muestran las cartas, porque preguntamos de aquí a tres años, en mitad de la tirada aparece la figura del emperador, que en este caso sería el príncipe William, y las cartas acá abajo preguntamos por cuánto tiempo él va a seguir gobernando, hablan de un año, luego de eso ya la situación se va a tornar insostenible, en diez meses ya va a estar con su pareja actual, ya muy descontentos, no van a saber qué hacer, vemos aquí un hombre y una mujer aquí, en una situación límite, y incluso va a ser algo que la opinión de la gente va a considerar que ya no es oportuno que ellos sigan gobernando, y de aquí a dos años ya vemos que está otra persona, una persona mucho más joven y con mayor ímpetu gobernando. Bien, eso es lo que hice en las cartas, espero haya resonado con ustedes, me pueden dejar en los comentarios a quien más quieren que les lea las cartas, o que haga una lectura sobre otro tema, los voy a estar leyendo, y para lecturas personales me pueden contactar por mi Instagram, o por mis redes sociales. ¡Nos vemos!